La hija de Ethan debería estar en el castillo, Ethan se adentra en la amenazante estructura con la esperanza de encontrarla, sin embargo, lo que encuentra no es lo que esperaba. Pues muy bien, aquí comienza la historia de la demo del Resident Evil Village, estamos en el suelo, aparentemente hay un caos alrededor de nosotros, aquí puede haber pasado un huracán o cualquier otra cosa, pero conociendo este juego creo que todos sabemos que esto no fue ningún huracán. Mira, tengo un arma, tengo cuchillo, tengo balas, ok, me tranquiliza saber que por lo menos ando armado, no ando aquí a pecho descubierto, ni que yo fuera un hombre lobo, ni nada por el estilo, ando bien forradito y preparado ante cualquier ataque. Estamos quizás en un castillo puede ser, porque esto no tiene ninguna pinta de ser una casita básica y nada, aquí hay una cerradura, no se puede abrir, no hay más nada aquí, hay aquí como una chimenea, a ver qué es esto, a ver si puedo interactuar acá, quizás hay algo aquí que me sea de utilidad, esperemos que sí. Buena espina no me da, déjame decirte, he utilizado varios pasadizos en este juego, o sea, en varios Resident Evil y ninguno de ellos ha resultado en algo bueno y algo positivo, así que no me tranquiliza la idea de revolcarme por el suelo precisamente. Así que bueno, acá puedo agarrar algo, anillo del ojo maldito, esperemos que el que esté maldito no sea yo, porque esto no tiene nada de buena pinta. ¿Me puedo meter por aquí? Sí, todo parece indicar que sí, esperemos que no haya nada... ¿Qué pasa? ¿Te puedes mover o no te puedes mover? Porque tiene toda la pinta de que tú me vas a atacar, no sé por qué, pero me da esa sensación. Mira, puedo correr, menos mal, porque andaba caminando yo como un imbécil, sin saber que apretando el botón, pues se podía correr. Abrimos la puerta. ¿Dónde tienen a Rose? Bueno, pues al parecer estoy buscando a Rose, aquí podemos interactuar, puedo poner anillo aquí. No, o sea que los anillos no son para esta zona, para acá habrá que encontrar otra cosa completamente diferente. Dice, enmascara la cegadora, por favor déjame leer, enmascara la cegadora luz de los ángeles y alcanzarás la salvación. Si el acertijo o lo que sea eso dice enmascara, imagino que lo que hay que conseguir sean máscaras, ¿no? Máscaras para poner en esa zona y abrir algún tipo de pasadizo secreto o cualquier estupidez que aparezca en esta zona. Mi pregunta es, si el personaje tiene una pistola, ¿por qué anda con un cuchillo? ¿Qué le hace pensar a él actualmente que un cuchillo es mejor protección que una pistola con balas? Yo, la verdad, no entiendo nada. Y tengo que aclarar que es una pistola con balas, porque muchas veces en estos juegos tienes una pistola y no tienes balas, y ahí sí estás jodido, mi hermano. Pero, en el caso, mira, tengo aquí más munición todavía. Dice, puedes crear objetos en el menú. Ya sé que puedo crear objetos, pero es que no quiero crear objetos. Lo que quiero es poder conseguir mi maldita pistola. Hay mil caminos en este castillo, ¿eh? Vivir aquí tiene que ser ahora mismo ser el rey del pueblo, ser un millonario, porque esto aquí no se ve nada barato. Bueno, bueno, esta zona se ve más tenebrosa todavía. ¿Qué es esto que hay aquí? 50 leyes. ¿Qué carajos son los leyes? Imagino que sean las monedas de algún tipo de país, pero no que yo conozca actualmente. No sé si sea asiático o algo así. De momento no tengo ni la más remota idea. Aquí no parece que haya más nada, entonces lo único que me quedaría sería volver a la parte principal, porque esa puerta está cerrada, y subir por las escaleras, las cuales quería evitar, pero que ahora me tocan. ¿Por qué? Porque así es la vida. En un juego de terror nunca puedes evitar el peligro, aunque tú seas consciente de que va a ocurrir. Tienes que obligatoriamente sucumbir ante él. Y visto lo visto, hay que hay más escaleras todavía. ¿Esta puerta la puedo abrir? Espero que sí. Efectivamente, se puede abrir. Y esto... ¡Ah! Ya sé. Mira, todo se va conectando en la vida. Esta es la puerta que anteriormente no podía abrir, y ahora me da un acceso hacia esta zona. Esta no se puede abrir, por tanto, único camino posible es subir por acá arriba, y no me da nada, pero nada de buena espina. Esto está demasiado desierto. Para hacer un castillo, mira, si yo tuviera un castillo millonario, yo no lo dejaría solo. Por tanto y demás, eso me da mala espina. Que un castillo tan grande esté solo, no es buena señal. Algo va a pasar aquí, tú lo sabes, yo lo sé. Mira, aquí tenemos más leyes de estos. Todos lo sabemos, pero bueno, la vida es así, y hay que seguir avanzando. ¿Esta se puede abrir? Pues sí, esta sí se puede abrir. ¿Qué es esto que hay acá? Fluido químico, ¿ok? Y aquí, ¿qué tenemos? Las técnicas de vitivinic... Pero, ¿qué palabra es esa, por el amor de Cristo? Las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitrescu datan del siglo XV. Bla, 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 bla y bla. Es una cosa que no me voy a leer entera, porque la verdad no estoy para eso. Yo quiero matar bichos, quiero destrozar personas. Vayamos atrás entonces. Quizás hubo algo que me saltea, algo que no vi y que me lleva a otra parte. Mira, por ejemplo, por acá. A esta zona no vine anteriormente. ¿Qué es esto? Ah, no, esto es para poder un ojo, pero falta otro ojo. O sea, que me falta todavía otra reliquia más para poder abrir esa puerta de ahí. ¿Y qué es esto? Más munición. Que adivinen qué. El protagonista no la va a utilizar. Ahora mismo ya tengo más o menos en mi cabeza una idea de cómo luce el castillo. Ya no estoy tan perdido. Ya sé más o menos los caminos que hay, por dónde pasé y por dónde no. ¿Se puede romper esto? Efectivamente, dime que hay algo, por favor. Pues no hay nada. La violencia no me dio resultado. ¿Qué es esto? Volvemos a vernos. ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No. Si estuviera aquí, la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos. ¿No cree? ¿Dimitrescu? La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? Ah, ya entiendo. Este señor. Oscar particular. Este señor excesivamente obeso me sirve para... Cállate, señor, que estoy hablando con mis suscriptores. Este señor me permite comprar y vender cosas, imagino. Si vamos aquí a comprar, puedo comprar alguna cosita. Me recuerda mucho a Resident Evil 4. Al mercader este que te decía... Me recuerda mucho a él. Espérate, porque la escopeta cuesta 5.000 y tengo 5.700. ¿La puedo comprar? Dime que sí, por favor. ¡Tengo la escopeta! Vamos, necesito entonces ahora la fórmula de caramardo. O sea, de Don Cangrejo. Para poder hacer la munición de escopeta. Ah, no. Cuesta 2.500. No tengo. Pero, de momento ya tengo una escopetita. Ah, mira cómo era el arma. Era con la cruceta del mouse. Digo del mouse. Ay, Dios mío. ¿Pero qué me pasa hoy? Con la cruceta del mando. Ya está. Ahora sí podemos apuntar y sobrevivir a otros ataques. ¿Qué es esto que hay aquí? Los laberintos de Nordstein. ¿Pero quién carajo inventó los nombres de este juego? Dios mío. Los nombres están súper raros y difíciles de pronunciar. ¿Y esto qué es? ¿Es como una recreación del castillo o algo así? ¿Puedo poner esto aquí? No, no se puede. A ver, si hay una señora dueña de este castillo, ¿dónde estaría? Yo creo que en esta habitación. Tiene toda la pinta. O sea, mira qué bella se ve la puerta. Pues no, no se puede pasar por aquí. A ver, yo imagino que sea una habitación como que muy reluciente, ¿no? Tú imagínate. Tú eres el señor o la señora de un castillo. Eres millonario en esta vida y tienes para elegir la habitación que te dé la gana. Tiene que ser una habitación majestuosa. No vas a elegir cualquier habitación así porque sí. Tiene que ser algo que impresione. Que cuando la gente lo vea diga, este tipo le sabe. Este tipo tiene un nivel de cultura tremendo. Ah, mira, este ojo se puede sacar del anillo. Claro, por eso no me dejaba usarlo arriba. Porque primero hay que sacarle el ojo, por muy mal que suene. Entonces tengo que volver a subir y ahora sí que se imagino que podré ponerlo en esa parte. Por eso era que me decía que no podía usar ese así como tal porque había que ponerle eso. Ahora sí todo me cobra sentido porque esa habitación es la que tiene toda la pinta de ser algo importante. O sea, mira, tú ves esta puerta y tú dices ahí detrás tiene que haber algo importante. No por gusto te ponen una muñeca sangrienta en la puerta. Eso por gusto no está ahí. Algún sentido tiene que tener. Abrimos la puerta. ¿Qué es esto ahora, por Dios? Lo que me faltaba. Una plaga de mosquitos ahora. A coger dengue. ¿Qué carajos? ¡La mujer mosca, tú! Que me persigue la mujer mosca. A ver, ¿puedo huir simplemente? Prefiero que no me comas. De ser posible. ¿Puedo salir por aquí? Sí. Ok. No hay salida. Estoy... Totalmente encerrado. ¿Puedo salir por aquí? Sí. Rápido, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vete para abajo. Ok. Perfecto. Checkpoint. Checkpoint. Eso indica que todo está bien. Hemos escapado. Bueno, por ahora. No creo que ese sea el único enfrentamiento que vamos a tener con ese bicho. Por lo menos no gasté munición. Eso me consuela. Aunque ustedes no lo crean porque no sabemos cuántos enfrentamientos vamos a tener que enfrentar. O sea, cuántos enfrentamientos vamos a tener que hacer. Y por lo tanto me conviene tener la munición guardada. Aquí había algo que no había visto yo. Pero me parece que esta es la misma zona por la que entré al principio, ¿no? O es otra completamente diferente. No me lo puedo creer. Pero si mira quién está aquí. La mismísima Lady Dimitrescu. La señora del castillo. La señora poderosa. Así que mucho cuidado porque ya sabemos que esta de un tortazo te manda a otra dimensión. Hay algo brillando ahí. No sé si le tengo que disparar. Yo imagino que sí, efectivamente. ¿Y qué es esto? Fragmento de cristal. ¿Para qué será? No tengo ni la más remota idea. Pero bueno, ya lo investigaremos más adelante. Esta caja tiene toda la pinta de que se puede romper. Efectivamente tenemos 260 leyes. Aún no sé qué carajo son los leyes. Pero bueno, tampoco creo que lo expliquen en el juego. Es una cosa que a lo mejor yo tengo que saber. Pero por inculto no tengo ni idea. ¿Y esto qué es? Qué chulo está esto. Es como una pared de guerra, ¿no? Como que retrata los sucesos de una guerra o algo así. Algo que estuvo pasando y pues que lo retrataron acá. Y bueno, esto tiene la pinta. Ya sé qué tengo que hacer acá. Esto tiene toda la pinta de que tengo que encenderlo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. Porque yo moviéndome, no sé si consiga. Ah, sí, mira, lo puedo hacer. Bien, perfecto. Y ahora se mueva ya. Un poquito más, por favor. Vamos, por favor. Ten la decencia de moverte. Si serías tan amable. Dale que no te cuesta nada. Es un momentito. Me cago en tu estampa. A ver. Ahí está, perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Se abre un pasadizo secreto. Me está gustando esto, ¿eh? Tiene su cosita. Tienes que meterle cabeza. Pero una vez que piensas bien, todo tiene sentido. No veo un carajo. Ahora sí, tiene linterna. Gracias, personaje. Muy amable de tu parte. Aquí tenemos algo muy raro. Un cubo cubierto de sangre. Pues bueno. Y acá otra celda más. Esto parece como una sala de torturas, ¿no? Porque si hay un montón de celdas y en ellas hay sangre, pues lo que me da por pensar a mí es que es una sala de torturas. En la cual, evidentemente, no me gustaría estar. Y no sé por qué el personaje está, para ser honesto. Si a mí en la vida real me tocara estar en una situación así y entro a una sala de torturas, te juro por mi madre que lo menos que hago es ponerme a curiosear en cada una de las celdas. Estaría corriendo más rápido que el mismísimo Sonic, aquí donde tú me ves. Si es que mira, hay hasta cadáveres aquí. Hay hasta gente picada por la mitad y el personaje ni se inmuta. Eso para él es pan de cada día. A lo mejor trabaja en una morgue o algo, pero de verdad que vaya, increíble. Acabo de escuchar algo. Acabo de escuchar algo. Algo se cayó, algo se está moviendo, algo está ocurriendo y no tengo ni la más mínima idea de lo que es. ¿Puedo cerrar la puerta? Dime que sí. Cierro la puerta, por Dios, que quiero estar tranquilito aquí. Ay, Dios mío. A ver, rompo esta caja. A lo mejor está mi salvación aquí dentro. Pues no. Hay 33, 33, 330 ley. Sigo escuchando algo, aunque no veo nada y eso me aterra más todavía. Prefiero verlo, ser consciente de dónde está para poder evitarlo. Pero si no lo veo, me da más miedo todavía porque no sé cómo lo voy a evitar. Lo escucho más cerca. ¡Ay, carajo! Hola, buenas tardes. Espero que estés pasando una bonita mañana, una bonita tarde, noche, lo que sea. ¡Ay, que me persiguen cuatro! ¡Ay, Dios mío! Corre, 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 corre. ¿Dónde está la salida de aquí? ¿Dónde está la salida? No hay salida. Ok, me toca pelear. Me toca pelear. Ven para acá. He fallado, soy imbécil. A ver, toma. Le di. Toma. Pero que son 500, por el amor de Cristo. Y no resisten ni ningún balazo. Les hace nada. ¿Pero qué es esto? ¡Ah, ah, ah! Métete, 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 métete. La escopeta, la escopeta. Ven, ven, ven. Acércate. Toma. En toda la cara. Ven tú también. Ábrete. ¡Ay, cuidado! Ok, ok. No pasa nada. Corre, 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 corre. ¡Ah, ah, ah! Me acaba de morder. Es que me lo busqué. Es que me lo busqué. Nomás se me ocurre a mí ir para arriba de ellos. A ver, acércate. Toma. En la cara. Ven tú. Toma. En la cara. Ah, que se puede bloquear con el de uno. Esa historia no me la sabía. Pero que se vuelva a levantar. Pero ¿cuántos disparos aguanta ese bicho? ¡Ay, ay, Dios mío! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. ¡Ay, carajo! Pero ¿cuántos disparos aguantan esos bichos? Son vampiros. ¿Qué rayos son esas criaturas? Y me queda uno. ¡Mira, se quedó encerrado! ¡Ah, no! Que se abre la puerta y todo. ¡Ay, Dios mío! Ya está, ¿no? Dime que ya está, por amor de Cristo. Pues eso parece. Me llevé tremendo mordisco. Pero perro mordisco me llevé. Y de paso gasté hasta las municiones de escopeta. Pero es que me puse nervioso. O sea, si no conoces cómo funciona un enemigo. Lógicamente, pues, te pones nervioso y juegas mal. Y para cómo yo mismo me encerré en una celda. La decisión más inteligente de mi vida. ¿Qué es esto que hay aquí? Más pasadizos. ¡Hay otro bicho más! ¿Pero qué es esto? El apocalipsis. A ver, ¿qué hay aquí? Munición de escopeta. Maravilloso. Eso sí me sirve. La voy a recargar desde ya. Estoy escuchando algo. Que por ahí viene un bicho. Que por ahí viene un bicho. Ok, mira. Si él viene por aquí, yo voy por el otro lado. Ven, 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 ven. Acércate. Perfecto. Dos objetos. Perfecto. Me meto por aquí para esquivarlo más todavía. Cojo esto. ¿Dónde está? Que por ahí viene, coño. Que por ahí viene. Que los bichos estos son más insistentes que mi ex. A ver, por Dios. Toma. 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 ¡Esquívalo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Ya está. Ya está. Ya está. Me fui, me fui, me fui. Ven, ven, ven. Acérquense. ¿Dónde están ahora? ¡Ay, Dios mío! No se cuela. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora qué yo hago? ¡Que viene con un martillo! ¿Qué es eso? No, no, no. Ya, lo que me faltaba, colega. Lo que me... ¡Ay! Por acá también. No, 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 no. Por todas partes. Estoy rodeado. Toma. ¡Pero si le estoy dando el R2! ¡Por el amor de Jesús! Me cago en mi estampa. No me lo puedo creer. Quítate. Quítate, quítate que me voy de aquí. Voy a ver si puedo esquivarlos. Hacer que todos vengan a una zona neutral. Y yo poder irme así de esa manera. Es que yo mismo me estoy encerrando en celdas. Esto es un puto laberinto. A ver, le tiro un tiro. Me llevo la munición. Valió la pena. Aquí otro tiro. ¿Qué es esto? Más munición. Perfecto. Que viene más. ¡Ay, carajo! ¡Ay, que viene otro! ¡Ay, Dios mío! Me voy por aquí. Me voy. Ya está. Ya está. Estoy vivo. Estoy respirando. Necesito una zona neutral para curarme. Necesito una zona neutral. Mira, voy a meterme aquí. Pero es que esto no luce nada neutral. ¡Ay, Jesús bendito! ¿Y cómo yo me curo? Esa es la gran pregunta. A lo mejor tengo que hacer así, usar. Ahora sí puedo curarme. Perfecto. Estamos bien al 100%. Tuve que gastar medicamentos, lamentablemente. Pero bueno, es lo que hay. Si me meten una mordida, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero... ¡La señora mosca! ¡Ay, Dios mío! ¡La mujer mosca ha vuelto! ¿Y ahora qué yo hago? ¿Ahora para dónde yo voy? A ver, imagino que si hay todo esto aquí, será para correr. Y yo corro. Porque ese huevo me lo pone y yo le hago caso. Eso es el plato especial de esta lucha. Toma, 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 toma. Bloqueo. Perfecto. Toma, toma. Me muevo. Porque si no me va a reventar la cara. Si es que no lo está haciendo ya. A ver, ¿para dónde carajo se supone que tengo que ir yo? Me persigue por allá. Me meto por aquí. Me meto por acá. Rompo la caja esta. Hay un tiro a menos de un metro. Soy imbécil. ¡Ay, que está aquí! ¡Ay, que está aquí! Señora, sea amable. Sea amable, por favor. Yo soy una buena persona. Yo quiero vivir. Yo no quiero morir tan joven. Tengo toda una vida por delante. Ok, aquí hay una salida. Un camino o lo que sea que sea esto. Por favor, no subas aquí. No subas. Está subiendo. Por supuesto que está subiendo. No se podría quedar escondida. Por supuesto que está subiendo. ¿Puedo tirar esto? Dime que sí. Dime que sí, por favor. Porque si no voy a morir. Señora, por favor. Es usted muy bonita. Déjeme tranquilo. Yo solamente quiero hacerle cumplidos y ser feliz. Dios mío, santo. Me acaba de meter la lengua hasta la coxis. Hasta la coxis. Y pues nada. Todo parece indicar que esa ha sido la demo. Ha estado muy interesante. Muy intrigante. Me he comido las mordidas más grandes de mi existencia. Pero bueno, todos sabíamos que eso iba a pasar. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado este corto videito. Un poquito de terrorcito. Nunca viene mal. Así que nada. Yo por aquí me despido. Y nos vemos en un siguiente videito. Hasta la próxima.